Bueno, vamos con la tercera parte de este teórico y en este caso vamos a abordar temas relacionados con lo que son las barreras hematoencefálicas que hoy habíamos mencionado que estas barreras superficiales del cerebro estaban asociadas por ejemplo con los astrocitos y los capilares y sus membranas en asociación pero vamos a tener distintos tipos de barreras porque tenemos las que están en la superficie del cerebro tenemos las que están en los lugares de interacción con el líquido cefalorraquidio, región la hematocefálica que es la que ya habíamos mencionado y la barrera que hay a nivel de la sangre y el líquido cefalorraquidio entonces en total tenemos cuatro y una en particular que es la hematocefálica que es en la que tenemos asociado nuestro astrocito ¿Cómo se visualizan estas barreras? ¿Qué es lo que tenemos en contacto? En este caso tenemos un corte a nivel de un ventrículo y fíjense cómo se ve un adelgazamiento de las membranas y lo que vamos a tener es en contacto del epitelio directamente con el líquido cefalorraquidio fíjense lo cercano que están estos capilares a esta barrera recuerden que en estos lugares de los ventrículos es en donde se produce el ultrafiltrado de la sangre y solamente tiene que pasar el líquido de ese ultrafiltrado y no pueden pasar elementos formes porque si nosotros vemos elementos formes en este líquido cefalorraquidio significa que hay un daño a nivel de este epitelio y de este adelgazamiento entonces al analizar el líquido cefalorraquidio algo que tiene que alarmar es la presencia de cuerpos formes es decir elementos sanguíneos ¿cómo está constituida la barrera hematocefálica? dijimos que tenemos entonces un astrocito, sí es decir el pie del astrocito como podemos ver acá va a contactar con lo que es mi capilar dentro del capilar están corriendo sustancias que en algunos casos pueden ser sustancias nocivas está corriendo todo lo que es el sistema de transporte recordemos que el vaso sanguíneo es un sistema de transporte ¿qué otras células tenemos asociadas a estos capilares? los pericitos pero la barrera va a estar asociada a nivel de lo que es mi célula del capilar es decir las membranas plasmáticas de estas células junto con las membranas plasmáticas de mi astrocito y de esta manera vamos a impedir que justamente todos estos elementos que se encuentran dentro de los capilares salgan hacia mi sistema nervioso como ya habíamos mencionado anteriormente dijimos que entonces el origen del sistema nervioso era a partir de estas tres vesículas de las cuales derivaban estas cinco vesículas telencefalo, diencefalo, metencefalo y mielencefalo pero ahora vamos a ponerle el nombre a nivel de sistema nervioso es decir ¿qué va a originarse de mi telencefalo? todo lo que es la región de mis hemisferios cerebrales que van a estar unidos por el cuerpo calloso ¿qué se va a originar a nivel del diencefalo? regiones muy importantes como el epitálamo tálamo e hipotálamo que es la región que se encuentra en el caso del encéfalo de los mamíferos como el homo sapiens es decir, nuestra especie se encuentra cubierto completamente por los hemisferios cerebrales pero ahora vamos a ver en otra imagen en donde estas regiones a veces suelen estar expuestas en otros tipos de individuos pero esto es un buen dato para que vean que en el caso del hombre están protegidos por los hemisferios cerebrales y hay que localizarlos en la región más bien basal el diencefalo entonces daba epitálamo, tálamo e hipotálamo el mesencefalo que era una vesícula que no se dividía me da el cerebro medio y el rombo encéfalo teníamos mesencefalo y mielencefalo el mesencefalo va a una estructura importante que es el cerebelo que va a estar involucrado en todo lo que es el equilibrio y el mielencefalo me da lo que es el bulbo raquidio y la médula glógena y en el medio queda el puente o protuberancia y posteriormente tenemos la médula espinal ¿Cómo está inervado este sistema nervioso? y vamos a tener que nuestro sistema nervioso sensitivo tenemos todo lo que son los receptores sensoriales, somáticos y especiales y neuronas y sistema nervioso autónomo también y ambos van a estar asociados a lo que es el encéfalo y la médula espinal ¿Qué neuronas vamos a tener en juego? las neuronas motoras somáticas que son del tipo voluntarias que van a inervar al músculo esquelético y también vamos a tener las neuronas motoras involuntarias que van a inervar al músculo liso, músculo cardíaco y a las glándulas esto es a nivel de la división simpática y parasimpática y a nivel del sistema nervioso entérico tenemos receptores sensitivos y neuronas del tracto digestivo y estas neuronas van a estar asociadas tanto al encéfalo, médula y médula espinal como a las neuronas motoras entéricas que también, fíjense que son involuntarias y están en los plexos entéricos y van a inervar músculo liso, glándulas y células endócrinas del tracto digestivo fíjense que son todas de tipo efectoras el sistema nervioso central entonces si es lo que denominamos encéfalo vamos a ver en esta imagen todas las regiones esto es el hemisferio cerebral esto es lo que se corresponde con el diencéfalo esto es mi puente esto es el cerebelo esto va a ser el vulvo raquidio y está la médula espinal está la disposición que adopta en la caja craneana ¿cuáles van a ser sus partes entonces y sus funciones? tenemos la corteza cerebral es la que va a cubrir la superficie cerebral y va a regirse para las funciones superiores percepción sensorial, movimiento voluntario, lenguaje, emociones el tálamo y los núcleos grises están asociados con lo que es el control de movimiento y el tono el hipotálamo que también está en esta región tiene el control de la supervivencia digesta, temperatura, defensa y una función sexual en esta región está ubicado lo que es el hipocampo y el sistema límbico esto forma parte de lo que es el receptor de las emociones y también es la sede principal de la memoria y del aprendizaje la médula espinal comunica lo que es el cerebro y los nervios periféricos y conduce las sensaciones al cerebro lleva los impulsos del movimiento tanto voluntarios como involuntarios el cerebelo es el centro de coordinación e integra la información de los cinco sentidos junto con la cerebral y hace que el movimiento sea más fluido y coordinado y está en asociación directa con lo que es también el oído y el tronco cefálico controla las funciones vitales el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia y sus núcleos nerviosos son del sistema sensitivo y los movimientos también que controla son los de la cabeza y los del cuello a nivel de lo que es la médula espinal vamos a ver que aquí van a estar asociados todo lo que son los nervios periféricos donde vamos a tener por ejemplo los nervios raquídeos o espinales y vamos a ir viendo que regiones inervan cada uno y fíjense acá como vemos que están protegidos por las meninges madura madre, aracnoides y pía madre ¿Dónde se encuentra esta médula espinal? se encuentra justamente adentro de lo que es la vértebra ya que esto va a estar protegiendo a esta estructura lo que es el cuerpo de la vértebra va a tener el núcleo pulposo y esto se va a encontrar en el canal de la médula espinal y asociados van a estar lo que dijimos que son sus nervios periféricos acá tenemos otra imagen del encéfalo para ver a nivel de un corte en un plano sagital es decir, lo estamos viendo en un corte por dentro como se ve ya que dijimos que el diencéfalo se encontraba protegido por todo lo que eran los hemisferios cerebrales fíjense que acá vemos lo que es la región del tálamo más internamente acá vemos lo que es el lipotálamo esta es la hipófisis esta es una asociación que la vamos a aprender bien para cuando veamos todo lo que es el endocrino el hipotálamo controla muchísimo las funciones de lo que es la glándula de la hipófisis y también vamos a tener la epífisis que está asociada con ese ritmo circadial acá tenemos en otra imagen nuevamente las regiones que habíamos mencionado el hipotálamo, la glándula trastritaria el tálamo, les van a prestar atención estas son estructuras que tienen una función muy importante en lo que es la coordinación y las funciones hormonales y la transmisión del impulso ya que todo lo que va a después coordinar esa transmisión va a estar dado por lo que es el hemisferio cerebral acá vamos a ver lo que son las meninges entonces habíamos dicho que son tres capas vamos a ver cómo están desde afuera hacia adentro vamos a tener primero la capa de lo que es el aracnoides que está en el medio tenemos la pía madre que es la que está en asociación directa con los capilares y es la primer capa que va a contactar con lo que es el sistema del encéfalo entonces tenemos la pía madre la aracnoides y la dura madre estas tres capas son las que me constituyen las meninges y como ven van a estar desde lo que es el encéfalo hasta la médula espinal ¿cómo va a estar constituido mi tronco cerebral? yo les dije que en algunos casos era de manera lineal y no de manera con circunvalaciones como tenemos en el caso de el homo sapiens es decir, el humano pero las regiones van a ser las mismas fíjense que nosotros estas son las regiones que ya venimos viendo y acá está a modo explicativo en una región más bien donde podemos ver lo anterior y lo posterior de este tronco acá tenemos lo que es el tálamo es decir, vamos a ver el tronco cerebral ampliado que es todo esto lo que está protegido por mis hemisferios cerebrales y parte del cerebro tenemos entonces el tálamo esta región del mesencefalo cerebro medio tenemos la protuberancia que conecta justamente la transmisión de estos impulsos y tenemos el vulvo raquidio y la médula longa esta región es lo que constituye mi tronco cerebral el cerebelo como habíamos dicho tenía una función a nivel de lo que era el equilibrio y la coordinación y va a estar en asociación directa con lo que es el oído y el nervio craneal número 8 como está constituido fíjense que tiene circunvalaciones y tiene al igual que los hemisferios cerebrales la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro entonces tenemos como podemos ver acá una corteza cerebelosa en asociación con los núcleos cerebelosos profundos su ubicación es bien basal a la caja craneana y está en asociación directa como dijimos con todo lo que es el sistema auditivo otro dato no menor para tener en cuenta son los nóbulos de la corteza cerebral la corteza cerebral la tenemos dividida en el lóbulo frontal que es el que controla todas estas reacciones como la personalidad la comunicación verbal el control motor el lóbulo temporal que está asociado con la audición y la memoria después tenemos lo que es la parte motora que está asociada con el hemisferio izquierdo tenemos toda la región occipital la región parietal y cada uno como vamos viendo en este cuadro va a estar asociado con distintas emociones y sensaciones acá tenemos otro ejemplo para que podamos ver bien con que está asociado cada una de las regiones de el encefal bueno con esto damos por concluido todo este primer bloque y asociado a estos videos vamos a dejar otros links de videos que tienen también información sobre el sistema nervioso y que les pueden ser de ayuda para comprenderlo mejor muchas gracias por su atención gracias gracias